Ante las nuevas protestas organizadas por los padres y estudiantes de la institución José de la Vega y la institución educativa Antonio Nariño, por la demora en las obras de reconstrucción de sus respectivas sedes educativas, el consajal del pueblo democrático David Múnera señaló que el sistema educativo en la ciudad sigue siendo crítico. Este es un reflejo de la incapacidad de la secretaria, de la ineptitud de la secretaria. Esta es una problemática que estaba anunciada. No es posible que hayan demolido colegios y hoy los muchachos no tengan donde ir a estudiar. No es posible que haya hacinamiento, no es posible que haya pico y placa. Y venimos de ocupar los últimos lugares en educación en Colombia. Eso lo sabía la secretaria de Educación y lo sabía el alcalde Vélez. Esto es un reflejo de la falta de planeación. Para el funcionario este año la calidad educativa no será la mejor, pues hasta la fecha son pocos los estudiantes que cuentan con salones e infraestructura adecuada para realizar sus clases. Este año en Cartagena la educación va a ser traumática. La calidad va a ser terrible. Hoy los niños y niñas nuestras jóvenes no van a tener una buena educación. Si ya de por sí es deficiente, este año será terriblemente peor. Y todo vuelvo y digo por falta de planeación. Es que hay un afán de gastarse los 70 mil millones impresionantes del alcalde. Sin planeación, sin estudio, sin nada. Por su parte la secretaria de Educación Distrital reiteró que los trabajos que se adelantan en ambas instituciones presentan tal demora ante el deterioro estructural que tienen las edificaciones. De igual forma, CNC Noticias conoció que después de las protestas adelantadas en el día de hoy, la secretaria de Educación, Clara Inés Agre, conversó con un comité de padres a fin de concertar soluciones.